Queridos amigos, como actual presidente de la Real Federación Española de Natación, tengo el honor de dirigir unas palabras a todo el colectivo de los deportes acuáticos en nuestro país, con motivo de nuestro centenario. Estamos de cumpleaños, un cumpleaños muy especial para nosotros, nada menos que 100 años de vida exactos se cumplen este domingo, el 19 de abril de 2020. Hace justo un siglo, la Federación Española de Natación nacía de una necesidad reglamentaria. Los pioneros, fundamentalmente deportistas del Club Natación Barcelona, querían participar en los Juegos Olímpicos de Amberes. El día 19 de abril de 1920, los ya también centenarios Club Natación Barcelona, Club Natación Sabadell y Club Natación Atlético constituyeron la FENA. Una federación como la nuestra, que está en lo más alto del ranking, con 15 medallas olímpicas, decenas en mundiales, más de un centenar de precios europeas, solo puede entenderse desde el esfuerzo común. De ahí mi agradecimiento a todos los que me precedieron en el cargo que ahora ocupo, a directivos, deportistas, técnicos, staff, árbitros, clubes y federaciones autonómicas. Sin olvidarme de los patrocinadores y de todos y cada uno de los empleados federativos, administrativos y técnicos a lo largo de la historia. Las federaciones hacemos una labor que, sin la ayuda del Gobierno actualmente del Consejo Superior de Deportes, no podríamos abordar. Por tanto, es de justicia reconocerlo. Al igual que al Comité Olímpico Español, nuestro engarce ante la condición que nos da fuerza es el movimiento olímpico. Espero que los próximos 100 años vengan encargados de éxito. Muchísimas gracias.